¿Qué es la dermatitis atópica? En la dermatitis atópica tenemos que tener mucho cuidado con los factores ambientales. Factores ambientales hablamos el clima, hablamos el polvo, la tierra, el tipo de ropa, pero sobre todo en la actualidad el contacto con las mascotas. No podemos hacer de que los niños tengan perro, tengan gato, algún tipo de mascotas, porque el pelaje de los animales carga muchos alergenos que pueden estimular a la piel a que pique, a que se rasque y que erupcione. Por lo tanto, mascotas no en esta población.